En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todas, madres espirituales e intercesores. El día de hoy vamos a tomar el Evangelio de la Liturgia del Díoga, que es el tercer domingo de Cuaresma, y es el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25, cuando Jesucristo se presenta en el templo y quiere sacar, o saca, de alguna forma, a los vendores del templo. Hay que entrar en el contexto. Se acerca la fiesta de Pascua. Recordemos que la fiesta de Pascua, aún para los judíos, es la fiesta más importante que ellos también celebran, porque es la salida de la esclavitud del pueblo de Egipto, donde ellos ya son libres, y por eso festejan esa libertad. Y muchos de los judíos, también en la época de Jesús principalmente, iban a la capital, que es Jerusalén, la ciudad más religiosa. Y es ahí donde efectivamente ya se había vuelto casi un mercado el templo. Hay que recordar que para un judío hay tres cosas que son sumamente importantes. La primera, la tierra, pero esa tierra de Judea, esa tierra de Israel, que es la tierra elegida. En segundo lugar, la Torah, que nosotros también lo tenemos como nuestro Pentateuco, que es la palabra de Dios. Y en tercer lugar, el templo, el templo físico. Y Jesucristo, que es el Hijo de Dios, pues ve cómo ese templo donde vive Dios nuestro Señor, pues está realmente siendo un lugar de ruido, un lugar de comercio, un lugar donde no se respeta a Dios nuestro Señor. Y entonces Él, efectivamente, crea un látigo y empieza a sacar a todos los vendedores del templo. Y es ahí donde las personas que están ahí se molestan y les dicen que con qué autoridad lo hace. Y es interesante cómo Jesucristo les dice que Él es capaz de reconstruir ese templo en tres días. Pero Él hablaba, no del templo físico, Él hablaba de otro templo. Y sin embargo, los judíos le dicen, pero si cómo, si nosotros nos traemos 46 años en construirlo, ¿cómo tú lo vas a hacer en tres días? Y es ahí donde viene esa confrontación. Entre el templo físico, el templo material, y el templo espiritual. Y cómo Dios nuestro Señor le da más importancia también a ese templo espiritual, que es nuestra propiedad. Porque nosotros también somos templo de Espíritu Santo y formamos parte de ese cuerpo místico que es Cristo nuestro Señor. Nosotros somos bautizados y al ser bautizados también somos redimidos. Y es ahí donde entra ese misterio, el lugar para adorar, para alabar, para glorificar a Jesucristo nuestro Señor, a Dios nuestro Señor, está en nuestro corazón. Está en nuestro interior. Qué hermoso y qué bella enseñanza que Jesucristo nos deja hoy. Pero para eso también nos tenemos que preguntar, ¿qué cosas hay en mi corazón, en mi alma, en mi vida, que no están de acuerdo con el templo de Jesucristo? Es decir, no están de acuerdo con la voluntad de Dios, no están de acuerdo con lo que Dios quiere de mi vida. Y es ahí lo que nosotros tenemos que sacar de nuestra vida, esas cosas que nos alejan de Dios nuestro Señor, para vivir en coherencia, para vivir realmente de acuerdo a la voluntad de Dios, y hacer siempre su voluntad, y poder glorificar a Dios en nuestra vida y poder salvar almas. Vamos a seguir en oración pidiendo unos por otros, principalmente por los sacerdotes, que a tanto lo necesitan. Que Dios les bendiga a todos en este nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.